Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción. Con José Lu, tío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Viene al caso. Amigas. He vuelto, dije que volvería y he vuelto. No me han hecho carne picada para noodles. Aquí estamos, muchas gracias, que sin gafas no veo muy bien. Aquí estamos por amor al arte, ¿no? Eso dicen, me he animado. Estoy un poquito oxidado, gente, hace ya... Casi cerca de los 20 días sin hacer stream. Había excusa de viaje por el universo K-pop, Corea del Sur. Es que muy bien, muchas horas de avión. Terrible la vuelta, más de 30 horas de viaje. Me he comprado cosillas sin mucho interés. Un aspiradorcillo para el teclado. Estas gafas con las que he arrancado de tu glide. He comprado dulces, así extraños, pero es que me... no sé. Digo, hago probando dulces coreanos. ¿A dónde has acabado, Charlie? ¿En qué te has convertido? En lo que juraste destruir. Mira, me hicieron también una caricatura. El Charlie más anime. Me cogió hasta las canas, ¿eh? Tengo que buscar un marco, pero lo dejaremos de momento aquí. No sé ni qué contar, pero bueno. Ha estado divertido, fui con la familia. Estoy más espeso que una m... Ah, mira, esto también lo quería comentar. Que me escribió la buena gente de Pawn Shop Madrid. La mejor tienda de empeños de España. Estoy ahorrando ya para comprarme un Rolex Daytona. Muy majos, ¿eh? Y hemos quedado que cuando vaya a Madrid que les avise. Es que vivimos en una simulación, amigos. Con ganas de que saquen nuevos episodios para comentar los de Pawn Shop. Así que a Nacho Berlander y a Álvaro, que se llama Álvaro, os envío un besito. Dicho esto, amigos, no alarguemos más esta agonía. No sé si tirar de clásicos o un ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Creo que dejamos medio capítulo pendiente. Estoy esperando acabar esta serie para escribirle al MVP. Que lo siga en Instagram ya tendrá spoiler de su vida. Aviso a los comentarios de YouTube, que todo el mundo ahí... Eh, pues ¿sabéis qué? Pues ¿sabéis qué? Pues sabemos, sabemos lo que tengamos que saber. No spoileéis todavía nada. Vamos a ir directamente a estos dos. Con padre e hijo. Los millonarios, los millonetis. El hijo hay que recordar que es tremendamente tonto. Y el padre también. Pero el padre de más tontos... Que cada candelabra aguante su vela. No sé, algo así es. Que cada uno se lama a su cipote. Vamos allá, gente. Capítulo 12, en todo caso. Vamos a ver cómo acaba esto. A ver si por fin nos lo quitamos de en medio. De hecho, mirad qué pelazo tiene este tío. A lo punset. Vamos allá. Alexis y sus chicas creen que van a pasar una divertida tarde ecuestre. No saben que la ira de Armando es infinita. ¿La chica? Armando el... Es que es tontísimo el hijo. ¿Qué tal? Bien. Esta tarde en la hípica en la cual yo les había dicho que vinieran, que las iba a invitar a montar a caballo y que te prometía una tarde atractiva y feliz. Bueno, tú. Tú. Ah, vale. Aquí está la chica que está preñada, está embarazada, que es un poco la favorita, ¿no? Hasta ahora es la que más puntos había hecho. Veremos. Tío, vais a darle de comer a los ponéis. Y tú, con Alexis, vais a limpiar toda la mierda de los caballos de ahí, ¿vale? Ya me lo castigo para ver si así le servía de fórmula para que en un futuro se comportaran adecuadamente. La única que se salva de esto es María, porque no estaba. Así que María es la única que voy a disfrutar de montar a caballo. A mí me da miedo a los caballos, porque es un animal muy grande y porque si se le va la olla, pues... Te quedas como Christopher Reeve. Me pega. Fue por eso, ¿no? Se quedó muñeco. Asco, me cago en la madre que me parió. ¡Bruh! Te ha puesto muy pijo para venir aquí, ¿no? Cucu. No, no. Cucu. Cucu estás tú. Yo me he confundido claramente de indumentaria para limpiar estas cosas. Ahora, hija, saca, saca eso para afuera, por favor. Que me estoy poniendo los sábados. Pues no, te pijo eres, chico. Y gilipollas. Toma azúcar. Venos, me cago en el poni. No creo que valga absolutamente para nada. Como mucho para las ferias, para los carruseles. O si eres muy pequeño rollo chío... Solo sirve para los carruseles, ¿eh? Menos mal que ya han eliminado esa m***a, ¿eh? ¡Los ponis! ¡Los maravillosos ponis! Que estaban ahí todos enganchados a una rueda. Cuando sonaba el piriri, se ponían todos en marcha. Joder, qué pena, ¿eh? Todos cagándose encima. Menos mal que eso ya no existe. Y habría que ver bonita, cucu. O como te llames, pa' lo que sirves tú. Lo tanto que te cajas del poni. Caballo, pero otra cosa... Yo creo que darle de comer al caballo Y limpiar su m***a no está a la misma altura Creo que uno es más m***a que otro Este es el momento más romántico Se llama hija, tío Imagínate, estar en un proceso de conociendo a una persona Y referirte a ella como hija, tío Qué vergüenza ajena Vamos, hija Sí, a las otras las llevas a cenitas y a sitios Y a mí me llevas a limpiar Bueno, que mi padre Cucu O zapato no me lo manches, eh Si ya estás todo lleno Que me han hecho zapatos, que me he puesto zapatos estos Que valen... Pero es que, que persona normal se... Que valen cuánto Que no me varía la bota de aquí de la cuadra esta A ver, tengo que poner esos zapatos Que se me había la bota en casa y esto es lo que tenía No puedo hacer otra cosa A mí me han hecho los zapatos porque me mosqueo, eh Porque te tiro ahí y te entierro Oye, Cucu No me eches más zapatos, por favor, eh Qué poco carisma tiene este cabrón, eh No soy un blando No, no Se te ve un tipo duro Yo te veo y vamos Y agarro bien mi cartera para que no me la robes Valeria Tipo peligroso Me voy a enfadar, eh ¿Quieres que me enfade? ¿Quieres que me enfade? Pues ya me he enfadado Su reacción, ¿no? No sé nada Ale, a ver qué haces ahora Estoy enfadado Me han manchado hasta los pies por esto Pesado eres Yo sí que voy manchada, mira Pero tío, es una zapatilla de tres pesetas Encima clasista Gilipollas y clasista Hija, te acabo ¡Ay, hijo de la grama! Jódete Para, para Para, eh Madre Poco Me parece poco Mira, Cucu, entre tanta Me he encontrado, hija mía Una flor A ti Por lo menos, recuerdo ¿Y qué quieres cagar yo con eso? Te recuerdo Ha sido una cita muy, muy elegante De la más que está en tu vida Tengo una florecita Espero que a la próxima me regales un Ramo de rosas bien bonito Vámonos, Cucu Como voy a decir Cucu Cierro stream, eh Aviso Bueno, viajamos a Coruña A conocer a Roy Roy McClure Bueno, Sergio Me vas a echar una mano Porque ya ves Sergio, el favorito de Roy Ya ves cómo quedó todo esto Del fin de Vale, va Que lo pasáis muy bien Y después, ¿qué? Después... Sois todos unos... Hace una escalera ahí en medio Calandracas Hay que recoger un poco Sois unos calandracas Sergi, la verdad que Pasamos un buen rato Puede disfrutar De sus confidencias Porque es muy fácil Son sacarle todo ¿Qué me tienes que contar? ¿Qué sabes? No, no me contestes a la gallega Yo vi algo Bueno, me besó fuera ¿Te besó Roy a ti o tú a él? Él a mí Muy bien Roy se está sueltando ¿Ibas a intentar más besos? Sí Claro ¿Cómo no? Que picarón Roy se ríe también Se ríen los dos Dos que se ríen juntos Que son felices Pues sí ¿Tú crees que viva el amor? Que con Roy tienes cosas en común Sí, yo creo que sí Roy también necesita un chico Que sea como más vivo que Gonzalo Hombre, tú vivo, vivo, amigo Tampoco sería el adjetivo Que utilizaría para describirte Pero de verdad Coge la asco Dale un poquito de... No va a río en su vida, eh Arte, hijo mío Que de verdad Arranca Venga Y estos trozos ¿Por qué? Es que no aportan nada Es todo relleno este programa Ahora que este es el MVP No, joder Este es el argentino Insoportable Las chicas parlotean tranquilamente Mientras esperan a que Leo Llegue de su cita con Sara No están preocupadas No la consideran una verdadera rival Uy, mira, pero si están llegando Hola Ah, le ha comprado un pájaro Así que se fueron a lo de los pájaros ¿Qué es eso? Eso ya está prohibido, ¿no? Con la nueva ley esta de mascotas Ya solo se puede tener canarios Si no me equivoco puede ser Un pajarito le compré Un peliquito Bueno, nosotros vamos ¿Le quieres contar algo a Salita? Venga, cuenta ¿Habéis hablado? Tuvimos una conversación Hablando Tuvimos una conversación hablando Menos mal Que no fue por lenguaje de signos Claro, a ver ¿Qué tal contarle? ¿Qué es de su vida? Hostia, Leti Contanos de lo que hablaron A mí me flipa, tío Donde le acaba la frente a la Leti Él me ha preguntado y tal Es que no da mucho decir a chiquilla Que me llevo muy bien con ella Pero es que no da mucho decir Es que no ha habido mucho más Una chavala bastante Para mí me gusta insípida Sosa Sí Un poquito Un papelito Un beso No habla Sara, mi amor Deféndete, mi vida A ver, cuéntenoslo todo Me he llevado a una tienda de animales Y pues me he llevado a la sección Donde salen los pajaritos Y ya está Así que tampoco hay mucho que contar Yo estoy contigo, Sara Y hemos estado ahí Con la señora de la tienda de animales Tocando a un loro Han tocado un loro Y nos han enseñado a los demás pájaros Y pues Leo me dijo que Escogiera un pájaro Que me lo regalaba Y nada, pues luego Todo p***o relleno Es increíble este programa Me llevo a... Pero esto aquí le interesa A ver, Leo Estas chicas bien locas Bien locas, sí Loquísima Estoy súper loca Chicos Yo no soporto este nivel de locura Leo No sé si habla argentino Pero... Che boludo ¿Qué haces? Estás loquísima tía Para Toma uno El becario Sara es el blanco de to... No nos da vergüenza tener a ella becario Todas las... Haciendo cosas que no deberían hacer Lecha Deberían estar fuera de cámara Pero ella no pierde el sen... Protejan al becario ...entido del humor Eso está bien Las batallas del amor se llevan mejor Con una buena sonrisa en la boca Y si no Que se lo digan a Roy Que desde que consiguió tomarse las cosas Con una sonrisa Está imparable El amor ha empezado a tocar a su puerta Bueno, bueno A ver Roy Es verdad Mi cascarón poco a poco se va rompiendo Y... Este es el que ahora es TikToker, ¿no? De éxito El Edgar Collons He visto algún vídeo de él Y no me puede hacer menos gracia este cabrón, eh Y el pelayo de hacendado que es Roy Ver la peli en la piscina Qué buen sitio, eh Esto es para el tope, eh Roy está desatado Mi madre, vamos Debe tener la boca abierta De por vida Dios mío, que se cambia la película Estoy harto, ¿no? ¿Es una película buena? Sí Joder, es una película buena para ti Que al final viene bien Mi madre me empieza con las personas Un día con las ganas de conocer el palimente Qué buen montaje, eh Este programa, si no fuera por la edición Sería infumable Ya lo es Pero a menos con la edición Se hace algo fumable Venga, por favor Que pase algo Preparado con preparación de Porsche ¿Dónde está el MVP? Aún no ha salido Un coche muy, muy, muy exclusivo Vaya carro, eh De abuelo El Mercedes en el que me trae al así No me gusta nada Es súper viejo No me parece un coche de lujo Y bueno, sacarlo ¿El qué? Alexis se ha llevado a las chicas A un romántico viñedo Y mientras A un romántico viñedo ¿Cuándo un viñedo romántico, tío? Shio ha preferido quedarse limpiando Los coches de Armando Para hacerle un poco la pelota Ay, tío, mi uña Shio Hacerle la pelota al padre Un poco raro, eh Se he traído aquí principalmente Porque uno de los negocios futuros Un proyecto de invertir en una bodega Suerte Pero ¿y esto? Hoy me he sentido como Lorenzo Lama Lorenzo Lama es un hombre de una persona Pero no sé yo Hoy me he sentido como Ángela Chanin o Melissa No sé lo que es Falcon Chris Falcon crea un programa O no sé lo que es O un deporte No sé lo que es Falcon Chris Un deporte Es un negocio que, pues eso Fue complicado porque es a largo plazo Que dé vuestra opinión ¿Qué os parece? Si os gusta, si no os gusta El que la inversión o el campo este La inversión, el campo, todo El campo no me gusta La inversión, tú inviertes lo que quieras A mí el derroche de dinero Me importa una mierda Todo es un paraje Le importa una mierda, eh El derroche de dinero, eh Muy bien, eh Con valores O sea, los viñedos, la bodega A Alexis le da mucha importancia El dinero y aparenta El sí, sobre todo, quiere aparenta Venga, chica, por vosotras El vino pienso que está muy bueno Que le guste Pero que a mí no me gusta Ah, pues está muy bueno ¿Te gusta o no? ¿A mí te ha gustado? Muy simpática, María Muy simpática y muy graciosa Voy con María, ¿vale? Ahora venimos Vale, pasadlo bien Y es muy guapo, esa chica muy guapa Yo amo hacer vestidos bonitos Zapatos muy bonitos Como tú, amigo También eres muy guapo Y tienes ojos muy bonitos Ojalá le cante Y además se ha pintado la vida Juego con el vestido Eso lo he dicho ¿Qué vas a juego con el pintar la vida, Cucu? Ya Quedas muy guapa Mira, qué bonito Ah, también le llama Cucu a esta Le llama Cucu a todos A todas, ¿no? Colombia De verdad Hay contacto Hasta con las sueñas, ¿eh? Hay contacto Claro Lo intenta, ¿eh? Pero es tímido Tanto estudiado Estoy estudiado Y la ropa de interior también, rosas No, ahí no Mi romanticismo Lo baso en detalles De colores En, 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 en En caricias Hay contacto No sé En conversaciones En sacarte mi... de la oreja Hay muchos detalles Que en inglés va a ser romántico Gracias, muchachito Al lado Ya sabéis, no me traigan más campos Venga, vamos con las chicas Estoy de acuerdo de inglés, ¿no? De inglés, la ciudad A las tiendas, a Zara, ¿no? Uf, por fin Joder, dame un poco de luz Víctor ha decidido llevarse a Anisley de cita romántica Y ella viene con las ideas muy, muy claritas Una tetería Que sepas que en estos sitios así con las velas Los cojines Y todo eso me pongo yo muy bruta, ¿eh? Me pongo muy gatuela Me pongo salvaje ¿Cómo me estrella este lugar tan, tan bonito y tan exótico? Este sitio te pega mogollón a Anisley ¿Por qué le pega? Una baclava de estas, ¿no? Está buenísimo Parece piedra Súper empalagosísima Con lo bueno que está Venga, besaros, eh, mi pi Métele el morro Las chichas y la morcilla de burgo Bueno, ¿qué tal estará este té? Pues está como tú Buenísimo Qué tontito te pones Bueno, bueno, ¿eh? Esa sí que es buena, mi pi A mí me mola eso Llevo que soy bastante romántico ¿Te depilas? Sí, por... Creo que me depilo ¿Eh? Como Keimos o Alessa Chan ¿Puedo así? Sí, ¿eh? Siempre Y pues eso, ¿qué nos deparará ahora la vida? Tengo que eliminar Momento crudo, ¿eh? Momento muy intenso Más o menos ya sabes algo Estás más Sí, claro, no te voy a mentir Tengo ya cosas en el coco Tienes tus cositas Qué nervios Digo, yo aquí me tengo que espabilar O estas, vamos, me adelantan ¿Quieres que te cante una cancioncita? Uy No, espero ni que te dejaras que sí, ¿eh? Vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Qué bien cantar Bueno, bueno, bueno Qué besos, ¿eh? Mis besos son así Hay lengua, ¿eh? Profundos Hay lengua, ¿eh? Un beso manchego cubano Con tomate y huevo frito Aquí no hay altos hornos Ni hay turismo de playa Aquí lo que hay Campo Venga, venga Vámonos Me queja A ver más chulo Yo no sé cómo se dice eso Jouda, no me acuerdo de tu nombre ¿Sabes cómo se llama un tractor? Ex-tractorista El que conduce el tractor ¿Sabes lo bien? Mi Fran siempre Tiene mucho éxito con las mujeres Siempre por encima de sus posibilidades Siempre Bueno, reconoce que es feo El gollum Bueno, no queríais ver Olivos de cerca Que la hemos tenido rodeándonos Porque estoy en el campo Este campo está muy limpio, ¿no? Que está limpio Está limpísimo Esto porque ha pasado a mi madre barriendo Seguro Las chicas que tienen clases Y que tienen ese brillito Que hay que tener por encima Saben tener el coro de una iglesia En el podio de una discoteca Debajo de un olivo tirado Allí en una manta O en cualquier otro sitio Al final el lugar es indiscutible Que lo que importa Es la actitud de las chicas Y hoy no destintaban ninguna O sea, no ves tenía Al dejarla allí en medio del campo Pero qué calor hace aquí, por favor Ay, qué calor, qué calor tengo Qué guapa soy Y qué tipo Que te calles, Loli Que tú no pintas nada ahí Que a alguien le diga A la pobre muchacha Que esto no pintas nada Que ya te la apoca Y deja pasar el tiempo No quiero emborrachado Esto porque hace calor solamente ¿Tú sabes qué tipo de oliva es? ¿La de aquí? Ah, yo ni idea Picuali, me la voy a apuntar Porque así se lo pregunta mi padre La nuestra es la comuna ¿Posito ahí? Yo siempre llevo posito ¿Por qué? Qué friki, ¿eh? Mira, qué muero Los posito estos que... Es el alivio cómico, ¿eh? ¿Hasta que tú lo llevas siempre? Siempre Siempre llevo posito y boli A lo mejor a falta de otras cosas Te da por libre eso Te compra posito Yo en mi tiempo libre Siempre lo intento ocupar en algo Eso es cierto No creo que les haya parecido mal Simplemente han visto Un boli y un papel Han relacionado a lo mejor Un examen teórico Práctico de... No sé No, no ha relacionado tanto Te ha visto que eres una friki Mariló Y se han sentido como... Chicas, pero si vosotras sois lista ¿Qué? No inteligentes Porque es la diferencia Esa siempre típica Pero que sois lista Mariló Ha salido guerrera Al final se va a ganar de respeto No decoren las palabras ¿Qué quiere decir? La parte contratante De la primera parte Quedará como la parte contratante De la primera parte Una referencia a dos hermanos Marche Me está gustando Mariló La segunda parte de la contratante La tercera parte De las contratantes No era así No era así el chiste Mariló Cállate ya No me he enterado de nada ¿Qué ha dicho? No han pillado la referencia Va a tener razón Que no eran muy inteligentes No se han enterado de nada Como así que vais a hablar De vuestras cosas y eso Pues yo mientras tanto Me culturizo un poco Claro Es de Punset De viaje a la felicidad ¿A dónde vas? Eso quiere acabármelo Porque lo dicen en la última hoja Como siempre Es lo que le pega leer a Mariló Ella tiene que leer Punset Es un tío así como ella Y te puede salir por cualquier sitio Ay Punset Joder Todos pensábamos que era un tío ahí De ciencia Y después lo acabamos viendo Anunciando pan bimbo El doble horneado ¿Quién te va a respetar después de esto? Pero sí que no me esperaba yo Que mis chicas trajeran a Punset a casa Y tenía que ser Mariló Que si no ¿Quién le iba a traer? Por los intelectos El que no apoya El que no apoya El que no apoya no le Puedo leer una cosa Aunque sea Hostia Mariló Tío que desubicada estás Que te calles ya Bueno no lo sacan Bueno volvemos al MVP Mientras El amor de Victor y Anisley Dura y dura Bueno se están pegando el lote estos dos Y a Punset Le perdí el respeto Cuando vi la entrevista Que le hizo a Uri Geller Ay Punset Como te la colaron Punset Si ha filetazo total Esto es todo lo que tenéis que enseñar Del MVP Roy y sus candidatos Tienen por delante Un estupendo día de mar Con su barco y todo Me siento como la bodere Hoy en el barco Roy Estoy volando Por Roy Pupi Yo soy más de piscina Pupi Pupi Si yo salto Tú saltas Que susto Yo tengo un trauma Desde que vi Tiburón 1 Tiburón 2 Tiburón 3 Aviso que yo sé hacer boca a boca Casi RCPS Roy chicos Que esto yo no me lo pierdo Yo me enteré barco Pues que me voy al barco Que no se puede llevar tacones niña Sobrevalorado lo del barco Sobrevaloradísimo Bueno hacerme un huequito por ahí Pasa pasa Ay que salimos Que susti La edición es buena Yo no me acordaba de este ¿Me acompañas ahí Gonzalo? A prueba ¿Cómo? A prueba Como se diga por ahí Como se diga Me encanta el mar Me encanta Eres la mar de tonto Me encanta todo lo que tiene que ver con agua Ahí tenéis intimidad ¿no? A dos metros están los otros Hay un montón de gente aquí ya Cada vez quedamos menos Y tú tienes que ir A ver en qué quedamos Se ha de gracia Este tío con barba ganaba puntos Cada vez quedamos menos Pero hay muchos Y los demás pues No sé A veces noto que Te quieres pasar más tiempo con ellos ¿Cómo le ves tú a él con nosotros? Espera, espera, espera ¿Qué cotillas? Eso es porque yo Peor que yo A veces es verdad que me pongo un poco celoso Pero porque Bueno es mi manera de ser No me gusta Ser celoso entonces No es celoso ¿Tú también tendrías que como soltarte más? Pupi No hay nada que hacer, pupi Y atacarle en ese sentido Porque ya dices tú Ah pues nada Está por ellos Como que son más guapitos Gracias O tal No sé Es una situación complicada En realidad me interesa conocerlos a todos Entonces Yo me voy a lanzar Y a la vez me voy a dejar Que él también venga Porque como a él Le gusta un poco dominar Yo creo que sí A Pupi la han dejado como a la Leti En la casa del argentino ¿Sabes? Están ahí de alivio cómico Me voy a lanzar para que me domine Estamos aquí como para hacer un Titanic ¿Eh? Lo hacemos Eso sí, por Dios La canción de Celine Dion No Porque la odio Hay que abrir los brazos Soy el rey del mundo Yo además que seguir Si puedo me agarro A donde puedo Y entonces Se agarra las nalgas de Roy Y el otro ahí Yo doy una idea Y me la roban Y es como Nadie relaciona Titanic Con cuando subes a un barco O sea Vamos ¿Cómo se te va a ocurrir? Es que es normal Hostia I see you Inglés del mercado ¿Os acordáis que os dije? Un exconcursante de esto Me había escrito Súper pesado ¿Qué será este tío? Celine Dion no me ha hecho nada Pero es que no me gusta Ni tú a mí Me hago no sé qué Pero estás horrible Igual es horrorosa Tienes una voz asquerosa No como tú Tu cadencia de voz Sí que es bonita, ¿eh? Roy ¿Qué patada en la cara tienes? Ahora que vuelvo con los demás ¿O qué? Que nada Que me ha encantado Cuando pasó un tiempo Contigo y tal Me parece No sé No sé Pues no digas nada Si no lo sabes ¿Qué están besando? ¿Sí, tú lo ves? No ¿Y ahora qué hago yo? Es que a ver Ahora que está con Gonzalo Venga, os voy a cantar La canción de Nicki Minaj Empieza Dale, pupi That one Let's go to the beach It's let's get away They say what they're gonna say Have a drink Clean for the ball Run, huh? Get in the tongue Nicki Minaj es una Señora, ¿eh? Pelucas de colores Y ya se sube ella ya Y todo Se vuelve loca Aquí así Nos conocimos en el mar Nada rí Nada arena y de sal Llegamos el corazón Yo recí calma a la vez Bueno, el pupilo Que se metió en el agua Con peluca y con triquini Eso fue maravilloso Increíble Al final salió volando una teta Que se fue surcando los mares Por favor Por favor Hago un llamamiento A toda Coruña A toda Galicia Que alguien lo encuentra Que me lo devuelva Una tetilla Es el MVP Joder Solo me va a sacar el beso Del MVP Todo rosado Es que parecía un transsexual La marca del amor Bueno, que... Me han dejado la boca Toda rosada Y parecía un transexual Continúa, Anisley Por favor No lo dejes aquí Escapamos Hombre, yo soy un tío Que amo Super pasional Amo, amo Amo a la naturaleza Amo al mundo Es un tío que ama Yo te amo a ti Víctor Es mi preferido Desde que apareciste Te voy a escribir por Instagram Muy lejos De aquí Mejor forma de amar al mundo Que dar besos No hay ninguna Ay, Víctor El gran enamorado del amor Sufre como nadie Cada vez que tiene que eliminar Pues será mejor Que se haga la... A ver, eliminación La idea de que bien prontito Va a tener que eliminar No a una Sino a dos de sus chicas Todos deberán hacerlo Salvo Leo y Fran Porque a ellos Ya se les marcharon La semana pasada Sara y Eli Por su propio pie Pero antes de que los solteros Decidan cuáles serán Sus acompañantes Para el viaje romántico No está de más Que lo discutan con mamá ¿Cómo vas con las chicas? Pues pa'lante Vamos pa'lante Prácticamente como estaba ayer Pero... ¿Por qué mueve tanto El cuello y la cabeza? La madre, ¿qué le pasa? ¿Cómo vas con Mariló? Nulo No me va a llenar nunca Y dentro de poco tiene 40 Ahora ya está en la edad ¿Y tú cuántas tienes? Va a empezar a llevar El estuche de maquillaje Porque cada vez le hace más falta Que te lo dice un tío Con cara de lombriz ¿Sabes? Te dice que te hace falta maquillaje Este tío ¿Sabes? Yo es que... Madre mía No sé en qué mundo vive No sé lo desubicado Que está la gente Pero bueno O golub Libro de cabello he leído Pues de los 10 a los 20 y poco Para tenerlo ya en tu mente Para poder vivir con eso Digo Ahora ya No, no, no No es pa' mí Quería hacerle daño Lo de leer Si no lo has hecho ya ¿Para qué? Y no está ella ¿Para qué le engañan Ya con su edad? Después de un divorcio Después de 10 años de matrimonio ¿10 años de matrimonio? Sí, 10 años casada 10 años casada ¿Tú conoces a Mariló O me la vendes sin saber quién es? A mí lo que me contó fue Estuve con un chico americano Bueno, sí, vale Tiene algún problema de Parkinson Ella que está haciendo la broma Que si lo tiene Voy a hacer la broma igual Yo lo siento Algo como yonki O algo así Será un yanky Puede ser un yanky yonki Bueno, un yanky o un yonki americano Un yonki americano Es que no sé lo que es Un yanky, mamá Un americano Un americano en París Así para que quede un poco Así un poco más culta Pues si yo fuera ella Se pescaba Es que vas a comisión o algo con ella No, no Tanto fe no lo entiendo No, no, no Pues basta ya de mariló Ahora, entiéndate las otras dos Y ayúdame Otra como ella Que no me gustan así Con esas características Que he tenido muchas así Con una cuarta, dos cuartas más altas Si no es la altura el problema Si me gustan bajitas No, no, no La chica pues quiere conversación Y quiere claveses Lleva un post-it De verdad no sé en qué idioma hablamos, mamá Pruebo con un nombre antes Mira, si te tengo que decir, llama Y yo encantada Porque a mí es que me encantan los gays Me gustan los toros La horchata y los gays Son las aficiones que tengo A homosexuales totalmente normativos Entiéndeme Es que no es muy bonita Ojalá tener la autoestima de golumen ¿Te acuerdas? A la que me comentaste Que quieres que sea un hombre Tiene mala cara el Armando Darle un ibuprofeno Por fin Va a tomar las riendas de su vida Cánzale una de bisbal Que mi hijo sí he notado un cambio O sea, es cierto Y cuéntale también Que solo junto a ella ya no está Se fue Qué gargante esa Cierto cambio Le ve escribiendo como Segura vez la has visto Dígale Como más Cuco Qué patada tiene en la cara, tío De verdad Llegué a preguntar Antes de nada ¿Qué opinas tú de las...? Se me eriza la piel, eh Solo de verlo A decir Cuco Todas las chicas que quedan ¿Cuál es tu opinión? Yo te digo María Y ahí en Corea subí A un rascacielos Subí a la planta 129 Creo que ya está tan alto Y nunca lo estaré Vaya gansada de piso Es una chica muy simpática Tienes un buen partido Porque, bueno, tiene sus Cucu Papás tienen tierra, sus cosas Luego está Valeria Una chica que está muy bien físicamente Luego tenemos a Sio Que yo la veo una chica de barrio Una chica corriente Vulgar Chica de barrio Corriente y vulgar Sí No como tú Que eres un tío refinado Y... En potenciales Y nada de nada Para mí Está mi preferida Que ya lo sabes Que es Loli Una ama de casa Es una chica que está muy bien Es muy maja Es una chica guapa Y como te he dicho Con un gran potencial Pues yo te voy a decir Que hoy veo que yo las riendas Y el control de toda situación De esa situación De estar con las chicas De qué debo hacer Qué no debo hacer Qué marca será el peluco que lleva Desde que veo Ponshop La persona que toma las riendas Y decida Qué debo de hacer Papá, voy a tomar las riendas Porque es el día de tomar las riendas Y riendas ¿Quieres un pañuelito? Por si acaso tienes calor Y te quieres sacar algo Sí, porque además Tengo calor Y ya estoy sudando De lo nervioso Yo pensaba que le estaba vacilando ¿Quieres un pañuelito Y una piruleta tontín? Qué vista tan bonita Tiene este ascensor Jorge Bucay dice Que no hay que dejarse llevar Por las emociones Y lo que hay que hacer Es dominar los sentimientos Que te produzcan esas emociones Padre rico Padre pobre Venga, por favor Jorge ¿Es usted tan amable Y tan gentil De ponerse en mi situación De estar con seis cucús aquí Viendo con... Con seis cucús Con ellas ¿Por qué le llama cucu? A ver qué hacía él Y deja de llevar más Por las emociones Por los sentimientos Si le tira por un balcón O deja de escribir libros Y se pone a escribir cómics Es que ya tengo que tener más Vamos MVP Sálvanos Son menos aclaradas las cosas Y de verdad Cuando pienso que las tengo aclaradas Luego siempre pasa algo ¿Y qué ha pasado? Bueno, yo he estado con Anil Leigh Lugar romántico Velitas Sí, sí Lo de que le llama cucús Porque así no se tiene que aprender el nombre Eso lo había supuesto Pero es que, no sé Te dices guapa O cariño Casi que pensándolo Casi que mejor cucu Que estará ahí bombón No sé qué Que eso es que queda terrible A grano, a grano Qué bien paciente Pues nada Que, pues eso Que me va a besar con ella Estoy hecho un p*** Latin lover Alávate pollo Latin Latin lover No, 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 no sé Yo estoy, estoy, no sé Está contento, el MVP, ¿eh? Latin lover Déjate ya de aquí A mí un beso me dice muchas cosas Para eso las pones todas en filas así Y vas probando Y terminas antes Y en una pasadita todo Claro La clave en el amor es catar antes de decidir Nada más con un beso lo dice todo Y en dos días conocerla Y ya conoces No, no, no Se conoce hablando Hay otro valor Estoy con la madre ¿Como cuáles? Pechacos, pechacos Pues bueno, otros valores Insisto Por revolcón, ¿no? ¿Esos son valores? Son valores importantes Ah, bueno, bicho No me fastidies Qué granuja eres ¿Tienes decisión tomada? No, no la tengo totalmente O sea, totalmente no la tengo ¿Y qué vas a hacerlo así? A pinto, pinto, gol, golito Te voy a poner a llegar Yo creo que soy de todo en cada momento Picha brava Calzonazos O sea, me cuesta rematar Picha brava Aunque te esfuerces No lo vas a convencer de que lo eres Y picha floja Por eso me gustaría Y te lo pediría Que esta vez estuviera junto a mí ¿Qué le pasa a la madre? Está un poquito crápula Pues estaré Pero que sepas que no, ¿eh? Luego te necesitaré una recompensa La recompensa en la nuera, ¿no? Sí, me gusta Porque si no, a lo mejor El lugar de recompensa es un castigo Hace tiempo que no vemos A la novia de Chucky, ¿eh? Espero que la elimine Bueno, chicos La convivencia en Coruña Me temo que ha llegado a su fin A partir de ahora Nos queda un viaje No podéis estar todos El perro se le duerme en brazos, tío Madre mía Ese perro pobrecillo No está preparado para la vida En el viaje Mira Pupi, qué guapa está Joder, ¿pero qué pasa, tío? ¿Quiere pasar algo? Nos vamos a ir unos días Y solo pueden venir dos Como dos Roy Esto es así, solo Roy Van dos personas Pues no lo sé Si tengo que irme con dos Lo que por ahora tengo claro Es que si solo me tengo que quedar con dos Va a ser uno de los dos Lo que sí que tengo claro Es que va a ser uno de los dos Que encima te lo censuran, ¿sabes? Como para aguantarte aquí el misterio Mariló, te vas a casa, ¿no? Lo mejor que podías hacer Con tus post-its Hacerlo, no Flexibilidad tiene, desde luego Hola, familia Un momento, un momento Esperad, ¿eh? Ay, ¿por qué te vas? Pues porque Porque sobras No hay nada que hacer No me digas Estoy muy contenta de que me hayas llamado Sípale, sípale He vivido momentos muy buenos Pero bueno, pues me tengo que marchar Ay Y como el amor no entiende ni de condiciones Ni de raza, ni de razón Ni de nada En este caso ni entiende Nada Pues me tengo que ir Queda una decisión inteligente como ella Sabía que una tía tan lista No podía permitir que a ella le dijera Vete Ese tipo de chicas se van solas Si se tienen que ir Vale, guapa Vale Suerte Vale, Mariló Anchas Castilla, fuera Y feliz Pobre Golub Mariló no es la única que se marcha Leo y Silvia también deben despedirse De alguien muy querido ¡No! ¡No! Por fin se va a estar pesada ya, eh ¡Hola amigos íntimos! ¡Guapísima! ¿Qué tal? Ya son como de mi familia Mi hermanito Leo Y la Silvia Mi amiga íntima No voy a decir mamá Que la hago mayor ¡Séntate mi vida! ¡Qué líquid pedazo de zapato! ¡Qué guapa estás! ¡Estás divina! No hay quien aguante esto ¡Un abracito de familia! El agua de estas cascadas No va a ser la única Que se va a derramar hoy En este maravilloso paisaje Es hora de eliminar Y se avecinan lágrimas ¡Qué bonita estampa! Para decir a dos de vosotras Pues a tomar por saco ¡Esa boca! Mamá, es que es así Bueno Se me pone a llorar No me dicen nada Tú te has metido en esto Sal tú de ello Ni la primera Y porque yo estoy ya Que no puedo con mi alma Fuerza, Víctor Bueno, habiendo pensado mucho Y meditándolo de verdad Porque esta vez lo he meditado, ¿vale? Lo he meditado Vale, vale Será ni ley ¿Cómo? Si os comisteis ahí el morro Que daba gusto el otro día Anisley besa de puta madre Pero claro Si te soy sincero No sentí lo mismo Que cuando besé a Rebeca Vale, Anisley A tu casa Yo soy como el ave fénix Que relace de sus cenizas Y no es él Pues será otro Y será otro, ¿eh? Me pica la nariz Que será otro No hagáis spoilers Yo necesito un hombre más como yo Un hombre salvaje Pero te has dado cuenta Cuando te ha echado, ¿eh? No antes ¿Y ahora? Yo tengo un Michiko No La japonesa peruana Natsuki Esto dirá una frase así épica Que me ha costado mucho, ¿no? Michiki me ha dado mucha pena eliminar Michiki ¿Han la ves? A ella ya me ha costado un poco más Desgraciadamente, de verdad Me hubiera gustado haberte conocido más Que no Se le quiebra la voz He podido ser por las circunstancias La presión Anisley se parte Michiki Yo cojo una persona que hace eso Y le bloqueo del WhatsApp Sushi Bloqueadísima Bajitas Bloqueadísima Bueno, ya Vosotras dos Andrés, Rebeca Os venís conmigo Y con mi madre, ¿vale? De viaje Más mono Víctor es achuchable, ¿eh? Se le voy a sacar una de perrito paleado A ver si te vas De perrito paleado Saca el querida Y la novia de Chucky, ¿eh? Al final, ¿eh? Cómo se va a hacer con Víctor A mí me encantaría ir a Nueva York A Miami A Las Vegas Vamos a un bañito, ¿o qué? Para que se me hiele El chichi Esa boca Para, coño Me ha pegado una patada en el trasero A la novia de Chucky Latin lover A muerte Para Es que no te lo crees, Víctor Te lo mereces Para, que está muy fría Yo lo puedo Vaya, tatu lleva en la espalda, ¿no, Víctor? Tatu de fucker Mitsuki A ver, sí me he estado enamorando de Víctor ¿Ah, sí? Pero, no sé, las cosas son así, ¿no? No sufras, Mitsuki Ah, tiene otro tatuaje ahí en el brazo, ¿no? Me ha fijado Qué bueno es Víctor Hola, chicas Hola, cucu ¿Sabéis qué? Dilo cantando Tenéis que ir dos personas Quiero que sepáis que es un momento complicado Las cuatro que he llevado aquí Soy las cuatro que yo quería, de verdad, que estuvierais aquí Me llevo lo mejor de cada una El AC dice que se lleva lo mejor de cada una De Chío se llevará el calentón De Valeria, la dureza De Loli, la pañaca Y de mí, mi gracia Y tú lo dices María, eres Te vas a casa por la graciosa Una tía súper simpática Pero Pero Siempre hay un pero No te veo como pareja mía Me parece bien Pienso lo mismo que tú Gracias por venir, por conocerme Maricón ¿Cómo? Maricón El editor estaba desatadísimo, ¿eh? Que me vi más feliz de lo que viene, tío Loli Fue como un golpe Fue una bomba ¿Cómo? No Sé que eres un pedazo de tía Pero quiero que sepas que Desde hace unos días El feeling como mujer conmigo Ha desaparecido Me encantaba Me pareció una tía súper sexy Súper elegante Una tía inteligente Pero Sé que vas a encontrar a alguien Seguramente está mejor que yo Seguramente ¿Tú qué tienes para ofrecer? Un padre Muchísimas gracias Eres un tío genial Pero de verdad que ahora mismo Tampoco creo que Que fuéramos a cuadrar Y te lo digo en serio Para lo que quieras Qué falso Yo no estoy De acuerdo con eso Mira que le he dicho yo a gente Aquí me tienes para lo que quieras Que me llamen Que me llamen Que no te cojo ni el teléfono Qué falsedad Para lo que necesites Y yo pensando así Llámame Que te va a ayudar tu padre Todos hemos caído en ese error Y tengo que decirlo Tú sabes que desde el primer día Tú eras mi preferida Yo vi en ti unos valores Tremendos Oye el padre se ha enfadado Entonces para mí Eres una tía De los pies a la cabeza Así que ¿Qué haces esta noche? Te llevas mi corazón Estoy tirando la caña eh Qué sinvergüenza eres Armando Tápate un poquito No sé cómo hubiera sido un hijo Entre Alexis y yo Pues dos niños en casa Y físicamente no habría sacado El tupé de Alexis Porque nunca le dejaría Que llevase ese pelo Yo quiero decirte una cosa a ti Yo simplemente He seguido mi corazón Lo que yo sentía Y me he impulsado Canta un poquito Alexis Hermes estas dos niñas conmigo Y es lo que voy a hacer Yo lo voy a llamar niñas A mujeres Entiendo que en un contexto así De confianza O incluso Es tu pareja Pues hay mi niña o algo No sé Estoy bien Pero estas dos niñas Y es como Hablas Alexis Cántanos una canción Con mi hijo Puede ser que viéramos El triunfo de las chonis Pero yo espero Deseo Y voy a orar Para que ese triunfo no se vea No es el triunfo de las chonis Porque tampoco Chío es una chona Una chonaca Que sea un poquito choni Bueno sí Ella es un poquito chonito Un poquito tonto Cada uno Yo qué sé Compensáis Sois como vasos comunicantes Yo decirte que No lo sé Que no lo vamos a pasar súper bien Que me encanta Que me hayas elegido para ir Y que no te arrepentirás Y que sabes que estamos súper bien juntos Y que me encantas Nacido Desde luego no me la quito de encima A ti A ti perro Bueno va Vamos un poquito más rápido Que a este nos interesa menos ¿Te gusta volar a vos? Pues anda Volate a la mierda Volar A que me estaba diciendo por eso ¿Quieres venir conmigo De viaje romántico? Mira Mira Joder No me voy a querer ir contigo Me está jugando con ella ¿A quién ha tirado? Tira esta Lo paso porque me interesa menos A la argentina ¿Te gusta volar? Bueno pero contestá Si te gusta volar o no Si Bueno Bien También se ha quedado ¿Qué es la del pájaro? Sara es una mina Que me gustaba mucho Es una mina Que es una princesita ¿Cómo estás? Nerviosa La va a echar No venís conmigo al viaje No Mira que eso va con más sudados Pobre pájaro Che ¿Está bien Leo? Es que lo de los pájaros Yo tengo unos debates internos Que no os lo imagináis Cuando estoy viendo a Hortan De joder Hortan Es el canario que vino a mí Que me encontré una vez Cuando abrí la puerta de mi habitación Y estaba ahí Desparramado en el suelo Yo le salvé la vida Pero a veces lo veo Y digo tío Qué miserable Tener alas Y estar en una jaula Y a todo el mundo que se lo digo Todo el mundo me contesta Siempre lo mismo Pero es que si no moriría Porque estos no saben sobrevivir solos Y digo joder Pero que es peor Morir de pie o vivir de rodilla Yo tengo mis debates internos Y a mí se me sabe muy mal Tener un pájaro Hay pajareras gigantes Lo que no es gigante Es mi casa Una pajarera tío Y me ocupa medio salón Pero lo puedes soltar por casa Tengo fobia a los pájaros No puedo soltarlo por casa Soy pájaro fóbico Como el amigo Asco del pájaro encima Que tomó ahí Por Dios Si es el pájaro Leo No pasa nada Qué más queda Gollum no? Ah no Roy también Bueno chicos A partir de ahora Nos queda un viaje No podéis estar todos en el viaje Sergi Es evidente que Lo hemos pasado muy bien juntos Y creo que hay química Entre nosotros Evidentemente Yo abrí la puerta Y me encontré esto Así estaba tío Boca abajo Sin moverse Yo pensaba que estaba muerto Y no Estaba de parranda el tío Entonces ya le compré una jaula Y tal Y bueno Lo adopté Es que no sabía qué hacer A ver lo ha tirado Es que no me he enterado Tanto como Pupi Como como Alberto Pero No Echas a Pupi Lo cierto es que no Encuentro un acercamiento contigo Más allá de Una buena amistad Típica excusa Por lo tanto sintiéndolo mucho Eres uno de los expulsados Bueno No pasa nada Además yo me he dado cuenta Que contigo no podía llegar A tener nada más Porque somos las dos muy señoras Y solamente Vamos a hacer Enca Contar la historia De como acabé En Madrid Tomando un gintón y con Pupi De bolillo Vestida de Pupi O sea también está muy bien A mí no me cuesta llorar Pero si voy maquillada Yo no lloro ni para atrás Te va a decir algo Alberto Qué fuerte Lo he pasado muy bien Y espero que Entre esta gente de aquí Puedas encontrar El amor Y ahora me quedo así Gozaro Si habéis hecho el Titanic Me ha sorprendido mucho Como llevaste la iniciativa El otro día La decisión está Muy complicada Realmente Tengo un conflicto muy grande Soy el primer sorprendido Y en este momento He decidido Que os vengáis los dos Al viaje Bueno yo toqué Venga perfecto Pupi y Gonzalo La calle Que él ha decidido Llevarse a tres de sus candidatos Al viaje romántico Y Gollum El resto viajarán con Ah Gollum Claro se le ha ido Mariló Y ya está Dos como tiene que ser Qué largo se hace este programa Es terrible Quien lo vote Que lo sepáis Odio Este programa de mi Se hace larguísimo Llevo dos horas de stream Solo le acciono hasta basura La vida es dura gente Amigo de Lu No le gustan los directos Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes De calidad Te invito a que te pases Por Rememba Mi canal principal Contenido de calidad YouTube Verité De calidad Están Por having a быть No le gustan los directos Objet Os Están 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 Gracias por ver el video.